¿Para cogerlo? ¿Para cogerlo no vino? No, no vino para cogerlo. Señor, ¿no vino para cogerlo? ¿Por ahí? No, no vino. Bueno, entonces que pase por favor la señorita Testa. Débora Testa. Débora Testa. No se encuentra. El señor Jorge Nitales. Señor Nitales, por favor. Larry Cañonga. A ver. A ver, permítame la lista, por favor. Gracias. Qué lástima que no pudieron venir. Prosigan, por favor. Sí, proseguimos entonces. En vista de que no se encuentran ninguno de los testigos, voy a pedirle, por favor, al licenciado Alcocer Delano. Una disculpa, señor procurador de gano. Pase, por favor.